Música Estamos acá en el Club Atlético Ferrocarril Oeste con una de las jugadoras del fútbol femenino, Belén Pokoraki a quien le damos las gracias por abrirnos un poco las puertas del club por estos minutos para con nosotros, por la nota así que Belú, antes que nada agradecerte y preguntarte sensaciones de lo que ha sido este desembarco a ferro ya hace un tiempito y preguntarte cómo te sentís en esta nueva institución después de lo que fue tu paso por gimnasia ahora dando los primeros pasos, podríamos decir, con la camiseta verde ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días No, primero que nada, gracias a ustedes siempre que he hecho notas he agradecido por difundir lo que es el fútbol femenino así que gracias a ustedes también y bueno, con respecto a mi desembarco acá en el club bueno, el año pasado estuve en gimnasia bueno, a fines de año firmé con ferro vine porque el profe Franco Bertera me quiso así que bueno, se negoció ahí y llegamos a este club la verdad que es un club hermoso en lo personal me gusta mucho y el grupo que hay acá cuanto a mis compañeras la verdad que estoy enamorada de este grupo son muy buenas y la verdad que estoy muy feliz acá con respecto a lo que decías del desembarco de la importancia del entrenador influyó mucho, imagino, en tu llegada y fue algo de lo que te sedujo para venir sí, sí, la verdad que sí tuve la oportunidad de trabajar con Franco todo el año pasado y es un profe que siempre lo hablo con mi compañera es un profe muy objetivo es muy profesional la verdad que sabe mucho de fútbol he visto cómo plantean los partidos y la verdad que sabe cómo jugar cada partido y bueno, lamentablemente por ahí no nos acompañan los resultados pero me encanta, me encanta jugar de esa manera decías por ahí un poco de lo que es el grupo de lo que es acá Ferro cómo te aclimataste porque pasaste en un primer momento de Chaco a La Plata tal vez o de un pueblito de Chaco, del interior chaqueño a La Plata de las ciudades diagonales aquí a Buenos Aires cómo te aclimataste en este año porque también es un cambio para vos las chicas de acá son terribles es un grupo muy diverso hay de todo te encontrás de todo tanto en nacionalidades como en personalidades y los entrenamientos son muy divertidos las pasamos muy bien cada una sale con la suya la verdad que me siento muy a gusto acá sinceramente ¿crees que eso puede llegar a dar luego resultados adentro de la cancha? el hecho de lo que viven como grupo lo que viven afuera influye, sí pero lamentablemente hay veces como lo hablábamos antes que la pelota entra o no entra pero la verdad que como grupos afuera estamos muy bien decías por ahí o hablábamos del hecho de venir del interior de Chaco a La Plata aquí a Capital y consultarte por lo que fue tu adaptación estás totalmente acomodada aclimatada se extraña la familia tu casa al pueblo y la verdad que sí yo como te decía vengo de un pueblo muy chiquito la plata era un mundo totalmente diferente para mí además las diagonales me perdían mucho demasiado me perdían pero bueno o sea me manejaba caminando primero no me animaba ni a subir ni a los colectivos hasta que después de mitad de año más o menos me animé un poquito más a subirme a los colectivos a manejarme sola y me ayudó mucho el hecho de estar con Gaby Herrera que es la arquera la mexicana de compartir y convivir juntas me ayudó muchísimo la adaptación y bueno gracias a ella también es como que entre las dos nos fuimos acomodando un poquito ahí eran más difíciles las diagonales de La Plata que por ahí las delanteras de La Primera División sí totalmente sí me perdía mucho o sea pasar de no sé literalmente en mi pueblo tener o sea calles de tierra a pararte en una esquina y decir hay ocho calles o sea ¿por qué hay ocho calles en esta esquina? que era todo complejo no entendía no entendía mucho al principio bueno luego acomodarse y acomodarse también imagino al nivel ¿no? de lo que es una Primera División de venir del Interior a vos en tu caso igualmente te tocó un pasado en las selecciones juveniles argentinas que seguramente eso también te da un poco al nivel o tener referencias de otro nivel y eso ¿cómo influyó digamos en tu carrera y en tus inicios en el fútbol de acá distinto al del interior? no es abismal la diferencia es abismal yo llegué a fines de febrero el año pasado y literalmente la primera semana llegué una semana antes de empezar el torneo y la primera semana que entrené me dolía todo absolutamente todo aprendí tuve que modificar la alimentación tuve que aprender a comer tuve que entender que el descanso es fundamental bueno los entrenamientos yo entrenaba dos días por semana entrenar dos horas por día y a mí se me dificultó mucho también el hecho de no hacer reserva no tener reserva o sea llegué acá y era aprender conceptos futbolísticos nuevos que no sabía no sé de perfilar de control orientado de leer los espacios los movimientos las coberturas basculaciones o sea todos términos y conceptos que por ahí no los entendía y los tuve que aprender rápido porque si no no me iba a poder adaptar y bueno gracias a Dios tengo esa posibilidad de aprender rápido y como te comentaba también el hecho de compartir o coincidir con Gaby Herrera para mí fue un plus ella es una arquera que viene de México viene con mucha experiencia mucho conocimiento otra cultura un fútbol profesional de México que todavía tiene una diferencia con lo que es el fútbol acá en Argentina y además Gaby es una persona muy humilde y que me ayudó muchísimo en ese aspecto ¿te sentís por ahí cuidada con tenerla a ella atrás a la hora de no sé si te habla mucho o poco es una arquera que tiene esa particularidad pero con tu situación particular es de ordenarte de hablarte ¿te sirvió también eso dentro de la cancha? yo la considero una hermana y literalmente sabe mucho y al estar atrás mío es como que recorre poco recorre tiene un vocabulario un poco particular pero ordena mucho dentro de la cancha grita mucho y es como que a mí en lo personal sí me sirvió muchísimo para ser lo que soy hoy decías por ahí lo que es fuera de la cancha y dentro que la consideras una hermana te llevo a lo que es la convivencia estás viviendo con ella aquí en Capital y cómo es el día a día con ella la convivencia cómo se llevan quién se encarga por ahí de la cocina quién lava cómo es el reparto de tareas no, Gaby es más grande que yo pero yo soy mucho más ordenada que ella como que yo la tengo cortita Gaby hay que hacer esto Gaby hacemos lo otro Gaby te toca esto Gaby te toca lo otro pero nos llevamos muy bien no sé agradezco a Dios el hecho de haber compartido coincido con ella y nos complementamos muy bien pues somos similar somos profesionales las dos muy profesionales las dos y ella tipo toca la guitarra o sea que yo ahí medio que la acompaño es muy divertida Gaby es muy divertida parece seria pero es muy divertida se manda cada una yo también me mando cada una y es como que el día a día con ella es muy lindo decías por ahí de la alimentación que tuviste que cambiarla que profesionalizaste la alimentación podríamos decir en tu llegada al fútbol profesional y hablabas de la convivencia con Gaby ella viene de otro país de otra cultura otras comidas a la hora de darte un gustito se la juega en la cocina te ha hecho no sé uno piensa en México y piensa en tacos tal vez ¿cuál es su especialidad? o me decís no tiene no Gaby no sabía cocinar llegó acá y es como que es muy mandada en ese aspecto se manda si sale sale si no bueno no importa y aprendió a cocinar acá y cocina rico hace lo que más me gusta a mí es gordita es como que es una tortilla de maíz y la hace muy rica la rellena después con carne molida y la verdad que es muy rico y bueno los tacos también me gustan pero prefiero más las gorditas mira vos para destacarla entonces a la golera de ferro en la cocina y bueno decíamos por ahí un poco de lo que es ferro de lo que es esta adaptación esta llegada a la institución ¿cuál es el objetivo? ¿cuál es tu objetivo personal para esta temporada? y bueno ahora como objetivo grupal tenemos entrar a los play-offs de la copa de la liga y bueno cuando llegué acá a ferro dije que vine a sumar vine a aportar desde mi lugar todo lo que pueda y bueno y eso intento hacer entrenamiento entrenamiento partido a partido siempre estoy a disposición del técnico a disposición de mi compañera y bueno por supuesto si todo esto sirve para el equipo bienvenido sea decía y a lo largo de la nota por ahí te mencionaba tu pasado en juveniles y te pregunto si es tal vez tu ilusión para el día de mañana volver a ponerte la camiseta celestia y blanca ¿cómo te ves en cuanto a eso para ponerte la camiseta de la selección mayor? ¿te ves con mucha diferencia por ahí con respecto a las centrales que hay hoy en día jugando en Argentina? ¿cómo te ves en ese sentido? y te pregunto si es un objetivo también por supuesto y si las veces que me hicieron esa pregunta siempre dije que creo que es el objetivo de cualquier deportista el vestir la celestia y blanca el representar al país creo que es lo más lindo como deportista si me preguntás obvio por supuesto me encantaría volver a defender los colores de la celestia y blanca pero soy muy fiel creyente que los tiempos de Dios son perfectos así que yo mientras tanto sigo trabajando en mí en mi juego en mi personalidad formándome como futbolista como persona y cuando se dé la oportunidad te disfrutaré aún más ¿de las selecciones juveniles con qué te quedás? ¿qué recordás de ese momento o de esos momentos en los cuales eras muy chica? y yo en la selección estuve en la sub-17 jugué el sudamericano en Paraguay y la verdad que fue muy lindo tengo una compañera que es Fiamma Silva con la cual compartí y ahora vuelvo a compartir plantel acá en Ferro y como todo deporte te deja lindas amistades y experiencias muy muy lindas después me vuelven a convocar a la sub-20 cuando termina el torneo me vuelven a convocar a la sub-20 yo tenía 14 años pero ahí dije que no porque prioricé mi educación había perdido todo un año de asistir al colegio y tenía toda mi libreta en rojo y dije no, o sea prefiero priorizar mi educación recibirme tener mi título de secundaria y después si se da la oportunidad de volver al fútbol acá a Buenos Aires volveré pero en ese momento prioricé estaba en 9º año creo prioricé seguir en la secundaria por ahí nombrabas recién o decís esto de bueno de que te tocó priorizar la educación por sobre el fútbol y decías también del hecho de no haber tenido reserva división reserva de no poder haber hecho en su momento es decir que ustedes la verdad que la camada de ustedes ha tenido poco inferiores poca reserva y es algo que las chicas del futuro probablemente tengan con respecto a todo esto que te menciono cómo te sentís porque ustedes un poco han sido las pioneras del fútbol femenino acá en la Argentina a vos te tocó firmar contrato ahora con Ferro antes tal vez en gimnasia no lo tenías pero bueno seguís igualmente siendo de los primeros contratos de Argentina porque es una una novedad y cómo lo tomás a eso al hecho de ser pioneras y que tal vez las chicas que vengan el día de mañana puedan llegar a tener mejor nivel que ustedes por una cuestión de tener las inferiores de tener reserva o no no lo sabremos pero digo por ahí ustedes también están sembrando esa semillita para las chicas del futuro y me parece que está buenísimo para el fútbol femenino y es que a ver somos Argentina campeones del mundo en el masculino yo creo que en el femenino vamos a ser potencia en algún momento pero sí es importante esto de tener reserva de trabajar en las inferiores de que las chicas que a lo mejor no tuvieron la posibilidad que o sea yo no tuve la posibilidad que ellas tienen ahora de llegar a primera y saber los distintos conceptos que se trabajan en inferiores entonces llegas a primera y ya lo ejecutas a esos conceptos el DT no te tiene que estar enseñando de vuelta a perfilarte a controlar orientado a hacer tal movimiento porque ya lo sabes lo trabajaste en reserva y yo creo que es importante para el futuro del fútbol femenino eso pero bueno esperemos que como todo en la vida un proceso lleva tiempo y esperemos que eso se dé para que el día de mañana el fútbol femenino de Argentina sea potencia y lleguemos a ganar algún mundial ¿cómo lo viste al último mundial? ¿cómo las viste las chicas? ¿y cómo ves la diferencia con las de afuera? bueno hay algunas que son potencia por supuesto femenino pero a diferencia del mundial pasado es abismal es abismal crecimos muchísimo y yo creo que mucho tiene que ver esto de profesionalizarlo en cierta medida de que la mayoría de las jugadoras tengan contratos de que haya un plantel de inferiores que se exijan jugador a jugadora para subir nivel y eso ayudó mucho a que tengamos otra cara en este mundial a diferencia del mundial pasado estuvimos muy cerca ¿no? con Italia hasta mereció más Argentina después bueno con Suecia que en algún momento también se le va al partido y te pregunto si lo sufriste como hincha ¿cómo lo viviste? para mí el de Sudáfrica lo teníamos que haber ganado también la verdad que no pude mirar todos los partidos por el tema de los horarios y además estábamos justo en pretemporada prioricé también el descanso pretemporada fuerte así que bueno pero sí cuando podía miraba los resúmenes y eso y la verdad que sí para mí contra Sudáfrica teníamos que haber sacado los tres puntos el primer partido ganado pero bueno lamentablemente no se dio después decías por ahí un poco de la profesionalización y qué es lo que pensás que más falta para profesionalizar el fútbol femenino porque bueno ahora tiene pantalla se televisa ustedes con contrato qué cosas por ahí no vemos los de la afuera que sí hacen falta que se dé mucho en el día a día o en la competencia no sé soy de esas personas que por ahí si no sabe mucho no opina pero creo que el seguir invirtiendo para seguir vendiendo sería el fútbol en cierta medida es un espectáculo y creo que se tienen que seguir mejorando ciertas cosas para venderlo de una mejor manera gracias ¿Pensás que también va a llegar en su momento el arraigo del fútbol femenino en la gente, en las chicas? Hoy por hoy vemos a muchas más chicas jugando que hace 10 o 15 o 20 años atrás o como tal vez fue en tus inicios en Chaco que tal vez jugabas sola, eras la única chica o una de las pocas chicas jugando. Hoy creo que se ve otra cosa con respecto a eso. Sí, hace poquito cuando fui de vacaciones a Chaco, tengo una amiga que tiene una escuelita de fútbol mixto y la verdad que me sorprendió porque cuando yo tenía la edad que tienen ellos, era la única. Y ahora fui y había como 6, 7, 10 nenas y dije, uff, está bueno, está bueno. Y se acercaron a mí y bueno, hablaron conmigo. Pero el hecho, como te decía, esto de la difusión, nosotras tenemos poca posibilidad de jugar en los estadios. Yo creo que eso vendería más si jugamos en los estadios. Y bueno, después está la parte de seguir trabajando en cuanto a jugadoras, jugadoras. No es lo mismo vender un fútbol lindo a vender cualquier cosa. O sea, en cuanto a los controles, en cuanto a los pases, en cuanto a las definiciones, estaría bueno también, o sea, mejorar en eso para que lo que se venda sea bueno. Estás eligiendo una carrera también, estás estudiando, terminando de estudiar en realidad, y por ahí no tiene tanta compatibilidad con el fútbol, o sí, o ya también hasta pensás en eso a veces. Sí, como es una carrera nueva que todavía no se definió en su totalidad, es como que puedo encauzarla en cierta medida o hacer que me sirva para el fútbol también. Y ya estuve viendo ciertas posibilidades ahí, así que bueno, el día que cuelgue los botines, de alguna manera seguro seguiré con eso. ¿Qué estás terminando de estudiar, para contarle un poco a la gente? Bueno, soy psicopedagoga y estoy terminando lo que es la licenciatura en psicopedagogía, me he quedado una materia, y tal vez el día de mañana lo encauce ahí para el lado de psicopedagogía deportiva o algo así. ¿Te sirvió el estudio a la hora de venirte acá y a la hora del fútbol también? ¿Cómo lo, a ver, es difícil, como deportista de alto rendimiento, entrenar, estudiar a la vez, cursar, imagino que no debe ser lo más sencillo, que por ahí otras chicas que solamente se dedican a la disciplina, tienen por ahí un tiempo más libre, ¿cómo lo pudiste encauzar? ¿Te sirvió también a la hora de despejarte un poco del fútbol? ¿Cómo lo tomás? Para mí es totalmente fundamental la educación. Me formó como persona también, y la verdad que al ser psicopedagogía tiene ciertos aspectos psicológicos que para el deporte me ayudan muchísimo. Y hoy tal vez me doy cuenta de cosas que digo, ¡ay, de esto se trataba cuando hablaba! Y es como que ensamblo todo ahí en ese aspecto y me sirve muchísimo, muchísimo. Así como te preguntaba, las diagonales de La Plata y las diagonales de las delanteras, ¿qué fue más difícil? ¿El tema de abrir los libros del estudio o la pelota acá, entrenar y jugar y analizar a un rival? ¿Qué te costó más? ¿O qué te cuesta más? En realidad siempre fui medio comer libros ahí. O sea que no fue tan complejo, más difícil el fútbol que el... Porque me considero una persona disciplinada, aplicada, y en la escuela me iba bien, en el colegio me fue bien, en mi carrera me fue bien, y es como que es al tener el aspecto cognitivo bastante estimulado, el profe explicaba algo y yo lo captaba enseguida. Y eso me sirvió mucho también. Por eso digo que lo que es la parte de educación es fundamental, no solamente para formarte como persona, sino también para el deporte. Es importante. Para lo que sigue con el fútbol y, bueno, lo que decías del aprendizaje, ¿te gustaría el día de mañana por ahí cruzar la frontera, jugar en el exterior? Que seguramente a todos en el día a día creo que nos quedan cosas por aprender en todo lo que emprendamos, ¿no? Pero en esto de qué es el fútbol, ¿te gustaría jugar en el exterior para seguir adquiriendo y teniendo aprendizajes nuevos? Sí, por supuesto. Creo que sería otro tipo de estímulo, otra competencia. Me haría saber dónde estoy parada. Además, me abriría más posibilidad para estar en la selección también. Así que sí, me encantaría en algún momento ir a jugar afuera. ¿Es lo que soñás o qué soñás en el fútbol? Por el momento, ferro. Y nada más que ferro. Y el año que viene, veremos. Pero sí, por supuesto. Me encantaría ir afuera y, bueno, y si eso, como te lo dije, me abre la posibilidad de estar en la selección, bienvenido sea. Como central, te preguntaba yo por ahí fuera de aire el tema de las marcas, de los defensores, de los delanteros que te toca enfrentar. ¿Cómo los ves? ¿Cómo las ves, en este caso, a las chicas? ¿Qué preferís? ¿Una delantera rápida, movediza? ¿Una delantera estática? ¿Qué preferís como central? ¿Qué te es más complicado? Y en base a eso, ¿qué es lo que tal vez tenés que más fortalecer vos como central que todavía ves que tenés un margen de mejora en alguna cuestión del juego? La verdad que, en lo personal, me gustan todos los estímulos posibles. Tanto las que son duras, las que son rápidas. Me gusta, me gusta medirme en ese aspecto. Me gustan los desafíos. Es como que se me para una delante y dice, no, pero tené cuidado que esa... Ah, bien, vení, o sea, a ver, vení, vení. O sea, a ver, me gusta medirme. A ver si sos tan buena como dicen. Entonces, pero lo que sí sé que tengo que seguir trabajando y por ahí me cuesta un poco más son, creo que es en general, es la lectura del juego. Pero bueno, es un aspecto también, como te decía, que yo al no tener reserva, no tener los conceptos adquiridos desde reserva, es como que los tuve que adquirir una vez estando en primera y eso me robó tiempo para, a lo mejor, no sé, seguir aprendiendo lo que es la lectura del juego. Pero como central, la verdad que me considero una central fina. No soy tan rústica, aunque ligo amarilla por ligo. No sé, en ese aspecto es como que tengo mucha mala suerte con las amarillas. Sos una central de poca altura, tal vez. Tal vez el biotipo del fútbol femenino no es tanto como el del fútbol masculino, que tiene que haber sido así centrales. Entonces, por ahí tener uno grande y uno pequeño se puede, pero no se puede jugar tal vez con dos centrales pequeños. O ahora, por ejemplo, se habla de lo de Lisandro Martínez para la selección, que tiene un metro 76 y se ha hablado mucho de la altura, más allá de lo que juega, ¿no? Y lo que salta también, porque encima tiene metro 76, pero salta mucho. Es rápido, tiene otras virtudes. La salida es un jugador que a la hora de salir jugando juega muy bien con los pies. Y te consulto por eso, si por ahí te han dicho de la altura, ¿no? También está esa mirada, tal vez, acerca del biotipo en el fútbol femenino. Es tal vez prejuzgar cuando tal vez uno le puede dar, no sé, velocidad, buen pie, salida, otras cuestiones. Para mí es importante decir la altura, pero hay que tener otras cualidades también, aparte de la altura. Lisandro es uno de mis referentes. La verdad que me encanta cómo juega. Sí es bajito, pero el ratón Ayala también era bajito. Pasarela también. Y fueron terrible jugadores. Pero, bueno, por suerte los centrales son dos. Y si uno es bajito, el otro, a lo mejor siendo un poquito más alto, lo complementa. Y en el fútbol que hoy se vende, a lo mejor un central con más cualidades que solamente la altura, es mejor que. Que a lo mejor uno alto y tronco, se podría decir. Pero en el fútbol femenino, bueno, el físico es otro. No hay muchas chicas que sean altas y, bueno, hay que trabajar con lo que hay. Decías que por ahí las cualidades tienen que ser muchas o pueden ser otras. ¿Es importante para vos el hecho de salir jugando? ¿Qué es lo que más te gusta o te llama también a la hora de jugar a vos? Yo siempre trabajo para ser una jugadora completa. Pero hay partidos donde tenés que saltear, hay partidos donde tenés que salir jugando. Y bueno, eso es justamente lo que te comentaba también, el tema de leer los partidos. Es algo que todavía sigo trabajando en ese aspecto, de cuándo salís jugando y cuándo saltear. Yo intento hacer lo que el DT plantea y, bueno, trabajamos en base a eso. Para ir cerrando, decías que Lisandro justamente es uno de tus centrales referentes. ¿Tenés otro en el masculino? ¿Tenés alguna chica también en el femenino que hayas enfrentado o que te guste para por ahí imitar algo de lo mejor que tengan? Ella, Mappi León, es la del Barça, es una de mis referentes. Y también es bajita, pero tiene muchas cualidades con el pie, piensa muy bien, es muy inteligente. Igual que Lisandro, si pudiera elegir referentes serían ellos dos. ¿Te imaginabas allá en Chaco el día de hoy, el presente que tenés? ¿Alguna vez lo soñaste tener este nivel, esta continuidad en el fútbol argentino? Ya temporadas en gimnasia, ahora en ferro, soñando tal vez con ir afuera, con jugar en la selección. ¿Te lo imaginabas en algún momento de chica que ibas a estar viviendo este presente que te toca vivir? La verdad que de chica siempre lo quise. Mi mamá jugaba al fútbol y siempre me apoyó en ese aspecto. Yo no sabía cómo, pero yo sabía que iba a jugar al fútbol. Estaba muy incierto, digamos, en ese momento el tema del fútbol femenino. Sí, no era profesional, no había clubes estables, no había un torneo estable como para venir a competir acá. Pero poco a poco eso se fue abriendo, esas puertas se fueron abriendo y tal vez no me imaginaba esto, pero sí sabía que iba a ser futbolista. ¿Qué dice la vieja ahora, después de mucho tiempo? ¿Te sigue, te ve, le gusta? Sí, se enoja cuando no transmiten los partidos. ¿Y con vos se enoja o no? ¿Te dice algo? Nada, nada, siempre. Mis viejos los dos siempre me apoyaron, sí. Toda mi familia en general. Mi hermano, mi hermana, mi papá y mi mamá siempre estuvieron. ¿Tu vieja de qué jugabas? Nada, de todo. ¿De todo? ¿Era? Era la que armaba y llevaba, subía el auto, vamos, jugábamos en tal lado y llevaba. Faltaba arquera, iba a dar. Faltaba nueve, jugaba nueve. Y así. Decías por ahí que te tocó ir a Chaco y de ver a varias chicas que, bueno, que estaban jugando o iniciándose en la disciplina. ¿Te tocó o te pasó que alguna de ellas te diga que quieras llegar a la primera división como vos, que quieras jugar en ferro? Porque vos ahora lo tenés totalmente naturalizado al hecho de jugar en primera, de jugar en ferro, la temporada pasa en gimnasia, de entrenarte en un plantel profesional. Pero bueno, en algún momento fuiste esas chicas que estaban ahí entrenando o iniciando y que seguramente a todo esto lo veías muy lejano. Y te pregunto si qué les dijiste, si alguna te lo dijo. La verdad que no recuerdo, pero sí me dijeron que querían jugar al fútbol y bueno, yo ahí más o menos le comenté. Igual ellos ahora están en un proceso de disfrute más que nada del fútbol. Y eso fue lo que le dije, o sea que aprovechen y disfruten y cuando, creo que son nenas de siete, ocho años, o sea que es más disfrute, ya cuando lleguen a los trece, catorce, ahí es donde se define. Me parece muy bien. Decías por ahí también del disfrute y consultarte si en tu caso lo disfrutás al día a día, a jugar, ¿qué es lo que más te gusta de esto? Todo. Todo. Me encanta. Juego al fútbol desde que tengo uso de razón, prioricé mi educación, sé tener un título, pero la verdad que nada, nada de eso lo disfruto como levantarme todos los días y saber que tengo que ir a entrenar, estar dentro de una cancha, compartir con mis compañeras los distintos lugares que conocí. La verdad que el fútbol para mí es hermoso y lo disfruto todo y todos los días. ¿Qué significa el fútbol para vos en tu vida, Belén? Y es lo que quiero hacer toda mi vida. Me encanta. Hasta que el cuerpo dé. Hasta que el cuerpo dé. Y cuando tenga que colgar los botines, seguiré seguro de alguna u otra manera vinculada al fútbol. Bueno, gracias Belú por el tiempo, la amabilidad para con nosotros, felicitaciones por tu presente, por estos años de carrera que todavía faltan aún más, bastantes más, así que éxitos en todo lo que venga y gracias por este lindo rato que nos hiciste pasar acá en Ferro. Nada, como se lo dije al principio, gracias a ustedes, gracias por difundir y gracias por venir acá también. Muchas gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si quieres ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com Sumate Unife. Sumate un buen día.